Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a su espacio Descalzos al Aire, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Les damos la bienvenida a su programa Descalzos al Aire, que les acompaña en el espacio de hoy, Isaura del Valle, Sedeño Velasco, certificado de locución 52.760 de la Universidad Central de Venezuela. Gracias a las personas que nos sintonizan a través del dial 101.7 FM y en el norte del estado a través de la 95.7 FM. Nuestros números de contacto, 0276-343-1662 y 0414-715-33. El tema de hoy, Monseñor Osvaldo Azuaje, Carmelita Descalzo, vivir en obsequio al Señor. Nuestro invitado especial, Fray Cristóbal Domínguez del Espíritu Santo, Delegado General de la Orden del Carmelo Descalzo. Tenemos un programa muy especial. Vamos a prepararnos con una primera pausa musical. El día de hoy, nuestro espacio quiere hacerle un homenaje a un Carmelita Descalzo, que dedicó su vida a vivir en obsequio al Señor, para gloria de Dios y el bien de la comunidad a la que sirvió durante 40 años de su vida, siendo testimonio fiel y reflejo de Cristo nuestro Señor. En este programa especial, contamos con la compañía de los Frayles Carmelitas, nada menos y nada más que con nuestro querido Fray Cristóbal Domínguez del Espíritu Santo, como les había dicho, es el Delegado General de la Orden en Venezuela. Estaremos platicando con él sobre Monseñor Osvaldo, su vida, su trayectoria, su partida a la Casa del Padre. También aprovechamos esta cercanía con nuestros queridos Frayles para que nos den su recomendación y propuesta espiritual para este año 2021, para estos momentos históricos que nos ha tocado vivir. Monseñor Castor Osvaldo del Carmen Azuaje Pérez nació en Maracaibo, Estado Zulia, el 19 de octubre de 1951. El obispo Carmelita Descalzo hizo sus votos solemnes en 1974, realizó sus estudios en España, Israel y Roma, especializándose en teología moral en la Academia Alfonsiana de Roma. Recibió su ordenación presbiteral el 25 de diciembre de 1975. Su labor pastoral se desarrolló en Costa Rica entre los años de 1978 a 1984, y en Venezuela, donde desempeñó diferentes servicios en su congregación. El 30 de junio de 2007 fue nombrado Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Maracaibo, recibiendo su ordenación episcopal el 31 de agosto de 2007, con Monseñor Ubaldo Santana como consagrante principal. El 3 de abril de 2012, el Papa Emérito Benedicto XVI lo nombró Obispo de Trujillo. Además de su lengua nativa, el español, manejó los siguientes idiomas, italiano, inglés, portugués y francés. Era apasionado de la música y en sus tiempos de Zaragoza, estudió algo de piano y solfeo. Tomó los votos solemnes entonces de la Orden del Carmelo Descalzo en 1974, y el 25 de diciembre de 1975, fue ordenado presbítero en la ciudad de Mérida por Monseñor Ángel Pérez Cisneros. A continuación, iniciaremos nuestra tertulia con Fray Cristóbal, pero antes, vamos a una pausa musical. Continuamos nuestro programa y queremos que nos explique, Padre, la consigna vivir en obsequio a Jesucristo. Explíquenos eso para que nuestro corazón lo viva cada día, cada segundo, como lo hizo Santa Teresa de Habla. Vivir en obsequio a Jesucristo es una frase que aparece en la fórmula de nuestra profesión religiosa. Es decir, que cuando nos consagramos al Señor en el Carmelo, como hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, lo hacemos al modo de ella, al modo de María, y queremos vivir en obsequio a Jesucristo esa consagración. Y en el Carmelo hay como una máxima que dice que los carmelitas descalzos somos comunidades orantes al servicio del reino. Entonces, cuando decimos que vivimos en obsequio de Jesucristo es porque queremos vivir esas características, queremos ser comunidades, por lo tanto, vivir junto a otros hermanos esta aventura de ser carmelitas. Orantes, es decir, que en nuestra jornada diaria la oración no es solo un evento, un momento, un espacio, sino que nuestro anhelo, nuestra meta, es realmente ser hombres orantes. Y orantes no quiere decir tener muchos ratos de oración, sino que toda nuestra vida sea una oración. O sea, que todo lo que vivimos, todo lo que hacemos, lo hagamos en ese espíritu de oración y de comunión con el Señor. Orar no es otra cosa que hablar con Dios, o sea, que como dice la Santa Madre, tener muchos ratos de intimidad con aquel que sabemos bien nos ama. Entonces, ser orantes es permanecer en un estado y en un talante constante de que Dios está a mi lado y hablar con Él, nuestros momentos de alegría, nuestros momentos de cansancio, nuestros momentos de gozo y tristeza. Entonces, vivir en obsequio de Jesucristo en la comunidad como hombres orantes y al servicio del reino. Es decir, que todo lo que hagamos, todo lo que trabajamos, todo lo que nos esforzamos a lo largo de nuestra jornada sea precisamente para la construcción del reino. ¿Y a qué reino nos referimos? Pues no nos referimos al reino de Dios, donde Dios es el que reina. Y Dios reina allí donde hay justicia, allí donde se respeta la dignidad humana, allí donde se le tiende la mano al hermano, donde vivimos ese mandato del Señor, hámese los unos a los otros. Entonces, cuando decimos vivir en obsequio de Jesucristo es que somos un regalo para Jesús. Cuando a usted le regalan algo, ¿el regalo es de quién? Pues suyo. ¿Y qué hace usted con el regalo? Pues lo que usted quiera. Pues entonces cuando decimos que queremos vivir en el secreto de Jesucristo es decirle a Jesús, yo Señor me regalo mi vida y yo te la regalo. Haz con ella lo que tú quieras, lo que tú desees, como tú desees, cuando tú desees, en donde tú desees. Y el modo, la manera, la forma es con viviendo estas características de nuestra vocación carmelitana, que es en comunidad, en oración y en la construcción del reino del Señor. Ojalá que todos entendamos y le pidamos a la Virgen que vivamos en obsequio de Jesucristo cada día de nuestras vidas, porque estoy segura que así vamos a construir un mundo mucho mejor, un mundo feliz. Y nos va a hacer a todos construir la civilización del amor. Padre, el momento histórico y espiritual que nos ha tocado vivir es muy fuerte. Muchos hemos vivido en carne propia el flagelo del COVID-19. Hemos padecido la infección, hemos vivido la angustia del contagio, hemos sufrido al lado de familiares o amigos que han contraído el SARS-CoV-2 y hemos llorado por familiares o amigos que han fallecido víctimas del coronavirus. Nuestro querido Monseñor Osvaldo, tristemente es una de las tantas personas que ha cobrado este virus. Medio de esta situación atípica, especial, dolorosa, que tenemos que vivir como humanidad, usted como Carmelita, guía espiritual de muchos de nosotros, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo nos puede consolar? ¿Fortalecer al respecto? Compartamos este mensaje con toda la audiencia. Sin duda alguna, todos hemos estado sobre exigidos con esta realidad de la pandemia. Nosotros los Carmelitas no somos la excepción y nosotros los cristianos no somos la excepción. Esta es una realidad global, mundial, a la que todos hemos tenido que hacerle frente, como muy bien has dicho tú, a algunos de una manera más cruda, más dolorosa, porque hemos perdido seres queridos, aquellos que amamos, a causa de este virus. Nosotros, los Carmelitas Descalzos de Venezuela, acabamos de terminar nuestro congreso capitular y tenemos la costumbre, al finalizar nuestros capítulos, dar un mensaje a aquellos que son cercanos a nosotros, a nuestras madres Carmelitas, a los Carmelitas Seglares y a todos nuestros amigos y familiares. En este mensaje decíamos, con la realidad de la pandemia y el hito de las redes sociales, queremos renovar el espíritu de comunión con toda la familia carmelitana, frailes, monjas, laicos, seglares, amigos, todos, incluyendo aquellos que peregrinan fuera del territorio nacional y que experimentan la necesidad de fortalecer su vocación en comunión y apoyados por la riqueza de nuestro patrimonio espiritual y nuestra amistad en el Señor. Yo entiendo que en estos momentos uno trata de buscar respuestas. A veces, cuando se transita por espacios como estos, situaciones como estas, a veces podemos tener como, yo creo que dos tentaciones. Una, siempre son los extremos. Una es buscar solo la respuesta espiritual y que Dios se nos revele de una manera maravillosa para poder salir de esta situación que nos produce tanta ansiedad y tanta incertidumbre. Y lo otro extremo es poner solo la respuesta en información, que hoy en día, gracias a las redes sociales, a veces estamos un poco atascados, o más que atascados, estamos como saturados. Esa es la palabra, saturados con tanta información. Sin embargo, quisiera compartir con ustedes un pequeño texto de nuestro padre San Juan de la Cruz que nos dice precisamente cuando estamos tratando de buscar la voluntad de Dios, tratando de discernir su palabra, él nos dice en este texto de una manera muy hermosa que debemos, debemos buscar en nuestras capacidades. Él lo dice con términos de su tiempo y dice hacer por industria y consejo humano. Es decir, tenemos el deber de trabajar, de forzarnos con el intelecto, con nuestras capacidades para buscar respuesta. El texto es el siguiente. Porque Dios no siempre, aunque dice lo uno, dice lo otro. Y muchas veces dice la cosa y no dice el modo de hacerla. Porque ordinariamente, todo lo que se puede hacer por industria y consejo humano, no lo hace él, ni lo dice, aunque trate muy afablemente mucho tiempo con el alma. Esto está en el segundo libro de su vida, capítulo 22, versículo 13. ¿Qué nos dice este texto? Bueno, en este texto nos dice que aunque nosotros seamos hombres y mujeres con los que tengamos un trato muy afable con el Señor, una oración realmente cercana a Dios, a veces Dios no nos va a revelar ni nos va a responder a preguntas que podemos responder con la industria y el consejo humano. Dios no nos va a decir que nos pongamos el tapabocas. Eso nos lo está diciendo pues aquellos que conocen y saben cómo evitar el contagio y nos invitan a que lo usen. Aunque nos resulte desagradable, aunque nos resulte pesado, todo lo que podamos decir en contra, pero eso es ¿por qué? Bueno, por industria y consejo humano. O sea, por médicos y personas que manejan esta información. Entonces, Dios no nos va a decir que nos lavemos las manos, pero eso lo sabemos por consejo e industria humana. Entonces, en estos tiempos de pandemia donde reina en muchos de nosotros tanta incertidumbre, yo creo que es importante que busquemos el consejo de aquellos que realmente nos pueden ayudar. a veces nosotros buscamos el consejo de aquellos que dicen lo que nosotros queremos oír y no es eso lo que dice Santo Padre Juan de la Cruz. No es que busquemos a los que digan lo que nosotros queremos oír, sino que busquemos a aquellas personas que por su conocimiento, por su sabiduría, por su profesión, pueden realmente darnos los consejos necesarios para atravesar esta situación en todos los órdenes. En el orden de la salud, en el orden de la subsistencia, de la alimentación, en el orden del trabajo, inclusive en el orden económico. O sea, que busquemos a aquellos que realmente conocen y saben y nos dejemos guiar y seamos capaces de transitar por esa vía. entiendo que los tiempos que vivimos son duros, son difíciles. Juan de la Cruz llama a esos momentos noche oscura. Probablemente estemos viviendo una noche oscura global. Hay quien afirma que estamos viviendo una noche oscura epocal. O sea, estamos dejando atrás una época y estamos comenzando una época nueva. Todavía no ha llegado la época nueva y por lo tanto no sabemos. Y la época pasada pues ya no nos sirve. Eso creo que lo vemos de una manera muy palpable con el tema de las redes sociales y de los medios de comunicación que hoy en día, gracias a la industria humana, gracias al Consejo Humano, tú y yo disfrutamos. Todavía no hemos llegado a usarlo en plenitud. Pero ya lo que teníamos antes pues sencillamente ya no nos sirve. Necesitamos sin duda alguna de estos nuevos medios y tenemos que abrirnos a ellos para poder subsistir, para poder pasar a esta nueva época y sobrevivir a ellos. Ustedes en las redes, en la radio, pues precisamente se ven obligados y de una manera buena, o sea, de una manera correcta, abrirse a estos nuevos medios y estas nuevas formas para transmitir el mensaje. Y en el caso nuestro, pues transmitir la palabra de Dios y transmitir los regalos que el Señor nos ha hecho como iglesia y como comunidad. Gracias, Padre. Fíjense que con la sapiencia de nuestro querido Padre San Juan de la Cruz, él está, desde hace 500 y tantos años atrás, está dentro de lo que vivimos porque todo esto, el pensar humano, el ingenio humano, pues se refleja en todo lo que estamos hoy en día viviendo y como usted dice, son los medios digitales los que también nos están acercando, los unos a los otros en estos nuevos tiempos que nos corresponden. Gracias porque, pues dentro de esa espiritualidad carmelitana, muchos de nosotros estamos siendo consolados y entendemos en nuestros corazones un poco mejor la situación. Vamos a, en la siguiente pauta, vamos a terminar nuestra plática con Fray, pero vamos primero a una pausa musical. Hablemos del Carmelo descalzo, acaban de terminar el décimo congreso capitular. En nuestro programa Descalzos al Aire nos sentimos gozosos de pertenecer a la familia del Carmelo. Por múltiples razones, pues no es fácil tenerlos a ustedes con frecuencia acá, pero el día de hoy tenemos esa bendición y queremos escuchar de ustedes las reflexiones a las que llegaron los frailes, la misión a la que están llamados o a la que estamos llamados nosotros los laicos y seglares comprometidos con la espiritualidad carmelitana. Presentemos a los medios este mensaje tan importante del décimo congreso que acaba de finalizar. Les agradezco de una manera especial que nos hagan, nos permitan compartir con ustedes lo que ha significado para nosotros este congreso capitular. Este congreso capitular se tenía que haber celebrado el año pasado por el mes de abril debido a la pandemia pues se ha pospuesto prácticamente casi que un año y este afortunadamente lo hemos podido realizar gracias pues a la ayuda de muchos de ustedes porque la movilidad desde Caracas, desde Barquecimiento de Mérida para llegar aquí no ha sido sencilla, pero gracias a la ayuda y a la colaboración de muchas personas pues lo hemos hecho. Vaya nuestro agradecimiento en este momento en este congreso nos hemos podido sentar, hemos podido compartir nuestras alegrías, nuestras tristezas, una particular y comunitaria pues la partida de nuestro hermano don señor Osvaldo Azuaje que a todos, a unos más, a otros menos, nos ha afectado pues el duelo es una realidad humana y Osvaldo siempre fue muy cercano a nosotros aun cuando era obispo de Trujillo y nosotros aquí no tenemos presencia, Osvaldo siempre estuvo atento a nuestro caminar y era siempre un punto de referencia, por eso su partida ha significado para todos un vacío importante. ahora somos nosotros los que tomamos el testigo y nos toca seguir corriendo la carrera hasta que el señor lo tenga previsto. Eso fue un punto de nuestro congreso, compartir nuestras experiencias y nuestras vivencias ante esta partida y luego ponernos delante de Dios y preguntarle al señor que quiere la delegación general de Venezuela. nosotros estamos conscientes de nuestra limitación, somos un grupo humano muy pequeño y apenas somos hoy, gracias a la profesión solemne de José Daniel, tenemos ocho frailes, ocho hombres con votos perpetuos, votos solemnes de nuestra orden en Venezuela. lo que hace no fácil, nada fácil echar adelante las obligaciones y compromisos que tenemos en nuestras distintas clases. Una necesidad que se veía palpable entre todos era fortalecer las presencias, fortalecer las comunidades. Pues estábamos en el límite antes de la profesión de José Daniel pues éramos dos frailes en Caracas, dos frailes en Mérida, dos frailes aquí en San Cristóbal y un solo fraile en Marquisimeno. Por lo tanto, ni siquiera llegábamos al mínimo. por lo que hemos visto la necesidad de realgruparnos y reforzarnos. Esto no se hace fácil, no es sencillo, pues esto requiere por parte de todos un desprendimiento, un deshacimiento, requiere de parte no solo de nosotros, de los frailes, sino también de los seglares, de las madres, un voto de comprensión para con nosotros y de ayuda, porque necesitamos la ayuda de todos ustedes. Este congreso capitular ha sido muy enriquecedor porque creo que como cristianos hemos buscado la voluntad de Dios. Y como les decía antes, les citaba antes este consejo de nuestro padre Juan de la Cruz, este texto fue iluminador personalmente para mí de una manera especial, el hecho de que, bueno, el Santo Padre nos pide que busquemos, que él no nos va a dar respuestas de lo que tú y yo podemos buscar por la industria y el consejo humano. Y hay otro texto de segunda subida al capítulo 22 al 9 donde nos pone realmente en una situación seria de responsabilidad. O sea, Dios nos regala la libertad y nos da la responsabilidad de tomar las decisiones y él no las va a tomar por nosotros. Tú y yo las tenemos que tomar. Yo creo que Dios va iluminando qué quiere de nosotros. Pero finalmente qué hacemos nosotros es lo que responde a esa petición de parte de Dios. Yo siento que este capítulo, este congreso capitular ha sido en esa materia un fortalecer nuestros lazos como hermanos. Como les digo, estamos muy disminuidos y estamos muy lejos unos de otros por las distancias y por las limitaciones que tanto el tema de la gasolina como el tema de la pandemia nos ha sometido a todos y el poder nos reunir en esta casa tan hermosa y poder compartir estos momentos pues ha sido realmente muy, muy enriquecedor y muy grato. bien padre, qué bueno que el señor nos brinda esta oportunidad de dar a conocer al Carmelo a tantos que no lo conocen, que tal vez lo han escuchado, pero que gracias a los medios de comunicación, a estos medios digitales, podemos llegar a muchos más corazones en tantos lugares o en tantos rincones que ni siquiera uno piensa. Padre, lamentablemente el tiempo de la radio pues no es tan extenso como quisiéramos, espiámosle al señor que nos dé otras oportunidades para tenerlos a ustedes, para que el Carmelo trascienda, para que llegue al último rincón de la tierra, pero le quiero pedir primero darle las gracias por estar con nosotros, por habernos dado su tiempo que sabemos que está muy ocupado y de decirle que de todo corazón los que tenemos este corazón carmelitano le estamos agradecidos y le esperamos que cuando pueda retorne. Vamos a terminar ya este programa donde hablamos del Carmelo, donde se recordó a Monseñor Osvaldo Soaje que siempre estará con nosotros que nunca le olvidaremos al igual que a nuestro querido Padre Pepe y a nuestro Fray Néstor siempre vivirán en nuestros corazones. Gracias por esos minutos de su valioso tiempo, por su cercanía y quisiera pedirle un favor que nos regale la oración para nosotros, para la audiencia en general y así terminar este programa de la mano de Jesús y de María. Muchas gracias una vez más por invitarme a este rato de compartir nuestro caminar y también nuestro carisma. Vaya un saludo especial a aquellos jóvenes que están en búsqueda aquellos jóvenes que desean entregarse al Señor si lo quieres hacer en obsequio de Jesucristo al modo de la Virgen del Carmen y en comunidad orante al Servicio del Reino pues te esperamos ponte en contacto con nosotros mi teléfono es el 0414 116 70 a tu orden y nada les pedimos a todos los que nos escuchan sus oraciones necesitamos de su ayuda espiritual y su ayuda material para poder seguir adelante y llevar a cabo la obra que el Señor nos ha encomendado. pongámonos pues en su presencia en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Míranos Señor somos tus hijos que andamos transitando momentos a veces no tan luminosos algunos de nosotros andamos por cañadas oscuras pero tú nos prometiste que no nos abandonarías no nos dejarías de tu mano aunque camine por cañadas oscuras nada temo porque tu vara y tu callado me sosiegan dice el salmista por eso Señor aún en medio de nuestra incertidumbre y en medio de nuestras luchas queremos descansar queremos queremos tomar aire respirar la gracia de sabernos amados y queridos por ti tú eres nuestro padre tú no nos puedes mirar sino con ternura y amor como un padre ve a sus hijos por eso Señor te pedimos en este día que nos regales la gracia de sentirnos amados por ti nos ponemos en tus manos Señor confiamos en ti no permitas padre que nada ni nadie nos aparte de ti por Jesucristo nuestro Señor amén amén y amén vamos a nuestra última pausa música padre Cristóbal buenas tardes su bendición padre bueno cuéntenos cómo era Monseñor Osvaldo sus vivencias como compañero amigo y hermano de la fraternidad muy buenas tardes un gran abrazo a todos los radioescuchas y muchas gracias por esta invitación para mí es realmente un honor poder hablar de nuestro hermano Monseñor Osvaldo Azuaje quien fue carmelita por más de 40 años que dedicó su vida sin duda alguna a que el carmelo descalzo venezolano se diera en nuestra tierra en nuestro país las vivencias con Osvaldo fueron muchas yo tuve la gracia de entrar al carmelo descalzo por allá por el año 1985 y el que me recibió como maestro de postulante fue Monseñor Osvaldo Azuaje yo quisiera antes de compartir mis vivencias personales con él quisiera anotar que el carmelo descalzo venezolano se da porque un grupo de hombres de de la provincia de Aragón y Valencia España decide misionar en nuestra tierra Venezuela y con una maleta y un baúl lleno de sueños y de ilusiones se embarcaron en esta en este trabajo aquellos primeros carmetas descalzos españoles venían con el sueño de misionar y llegaron a nuestra tierra por allá por San Joaquín en el estado Carabó luego se mudan a Caracas y ya por aquellos años el Monseñor Osvaldo Azuaje un niño apenas de 16 años se embarca en dirección contraria de Venezuela a España lo reciben en nuestra provincia de Aragón y Varencia en el desierto de Las Palmas donde comienza su caminar como Carmelita descalzo era prácticamente un niño y lo recibieron con todo el cariño y con todo el cuidado del caso y recibieron de Osvaldo pues todos sus talentos Osvaldo fue un hombre sin duda alguna muy bien educado un hombre que cultivaba su formación intelectual y abierto a las indicaciones y a las sugerencias de los que fueron sus maestros por eso en este currículum que tú diste tan acertado al inicio vemos que tuvo la oportunidad de formarse en España de formarse en Roma inclusive en Israel pudo estudiar durante un año luego Osvaldo hace su licenciatura en Roma en el Alfonsiano en Moral y por lo tanto es un hombre que cultivó las ciencias humanas cultivó el estudio cultivó su persona la música fue para Osvaldo también un medio de comunicar la experiencia de Dios y también la experiencia humana pues sus cantos estaban también llenos de nuestro folclor venezolano y de canciones que internacionalmente pues eran de moda en su tiempo para alegrar y compartir momentos de alegría en la fraternidad carmelitana yo recuerdo de los primeros años de mi formación cuando él era mi maestro de postulantes el grupo con el que yo entré fue un grupo muy rico un grupo de jóvenes todos éramos universitarios éramos tres que veníamos de carreras científicas como de ingeniería y otros dos que eran de carreras humanísticas y Osvaldo a pesar de digamos nuestro nivel académico se daba cuenta de nuestras deficiencias y en mi caso personal la dificultad que podía tener al leer en público así que a pesar de ser universitario Osvaldo se dedicó día tras día a ponerme a leer en público para que corregirme y ayudarme a poder transmitir correctamente la palabra Osvaldo era un hombre con mucha delicadeza con mucha finura de espíritu pero un hombre con los pies en la tierra un hombre muy humano un hombre consciente de las necesidades materiales y humanas que todos tenemos y un hombre capaz de acompañar los procesos de formación el carmelo descalzo venezolano le debe a Monseñor Osvaldo Azuaje lo que somos él junto al padre José Ramón Castañeda nuestro querido Pepe fueron los que soñaron el carmelo descalzo que hoy vivimos y que nosotros hemos heredado Monseñor Osvaldo fomentaba la fraternidad con los cantos como les decía antes con el compartir con el deporte inclusive jugaba con nosotros basquetbol en nuestro horario semanal Osvaldo cuidaba de que tuviéramos nuestros paseos comunitarios de que viviéramos la fraternidad carmelitana con naturalidad y con familiaridad Osvaldo participaba siendo él nuestro formador de los oficios normales de nuestra casa y compartía con nosotros nuestro caminar nuestra andanza Osvaldo como carmelita era un hombre que también disfrutaba de la oración y yo creo que en ese campo la música era para él el canal el medio que lo ayudaba a entrar en comunión con el Señor y ayudar a otros a entrar en comunión con el Señor el pobre también en esa materia sufrió mucho conmigo porque yo era muy destemplado todavía lo soy pero en aquel tiempo más todavía y sin embargo tuvo toda la paciencia del mundo para ayudarme y ayudarnos a todos a saborear también el valor de la música en la oración y en el encuentro con el Señor era un hombre austero un hombre que capaz de construir la comunidad un hombre que ayudaba a guiarnos por lo que él entendía que el Señor nos llamaba yo creo que como les decía antes el carmelo descalzo venezolano actual le debe a Monseñor Osvaldo y al Padre Pepe lo que somos qué bendición ir de su mano conociendo a Monseñor haciéndole este homenaje para que en los corazones de cada uno de nosotros esté él y de quienes no lo conocieron sepan que en el mundo religioso y en el mundo en general hay calidad de hombres como la de Monseñor que estoy segura desde el cielo vela por todos y cada uno de ustedes los carmelitas continuaremos esta interesante plática con Fray Cristóbal después de esta pausa musical y es nuestra invitación a la Eucaristía Dominical en la Casa de Encuentro y Oración San Juan de la Cruz todos los domingos a las 3 de la tarde Potrero de las Casas Pasando Palmira vía Casa del Padre teléfono de contacto 0276 516 8167 y a nosotros la Comunidad de Oración Santa Isabel de la Trinidad en estos días de pandemia nos encuentran en la página de Facebook Comunidad de Oración Santa Isabel de la Trinidad ahí tienen oraciones todos los días está la lección divina por los frailes carmelitas de Medellín Colombia y también otras orientaciones bueno les damos las gracias por habernos acompañado en el espacio les pedimos que estén pendientes de las futuras transmisiones y les agradecemos su compañía será Dios mediante hasta la próxima semana bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén les damos las gracias por habernos acompañado en este su espacio descalzos al aire Dios mediante hasta la próxima semana